Aquellas personas físicas que tengan ingresos por sueldos y salarios que rebasen de 400 mil pesos, que tengan dos patrones, pero también lo más importante es que si no estoy dentro de esos supuestos y yo tengo un gasto, como las que les mencioné, como deducciones personales, gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerales, donativos, intereses de crédito hipotecario, aportaciones al seguro de retiro, ellos pueden presentar su declaración para hacer este válido, ese gasto. ¿Qué porcentaje de los contribuyentes cumple con esta declaración? En el porcentaje de contribuyentes no podemos decir cuál es una cantidad, sino aquel que está obligado lo hace, pero aquel que tiene el derecho de solicitar un saldo a favor por los gastos que acabamos de mencionar lo presenta, en un número duro de porcentaje de cumplimiento, no lo tenemos en este momento, pero con gusto se los podemos facilitar a la verdad, una vez que nosotros tengamos esas líneas disposibles. ¿Cuántos contribuyentes están atados de la cliente? 650 mil contribuyentes. ¿En Reynosa? En Reynosa. Estoy hablando del padrón de contribuyentes de la disposición central de Tamaulipas 4, que se van clasificando en diferentes personas morales, personas físicas, salariados, pero el padrón es de aproximadamente 650 mil.